Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Arturo Terejo de Crónicas de Banqueta. Sí, no, no. Como cada jueves tenemos pues un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presenta y en esta ocasión, pues bueno, él es Diego Patricio Pérez y él está pues desde El Salvador, ¿verdad Diego? Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, muy bien, muy bien. Muchas gracias de verdad Arturo por la invitación. Soy un fan de tu espacio, de tu trabajo, ahí te sigo en redes y pues bueno, de verdad, un honor estar contigo. No, gracias, gracias a ti, porque también vamos a estar de este lado, porque estás en El Salvador, te nos platicará, pero porque estás de invitado también, porque casi siempre, pues yo no hablo mucho de deportes porque no hay con quién hacerlo en el deporte que a mí me gusta, ¿no? Y este pues vamos a hablar, pues por ahí dicen que es el rey de los deportes. Es correcto, es correcto. Entonces, pues bueno, yo un poco porque, pues quizás si haya entrado yo en ese 81 por esta este, fernandomanía, ¿no? Yo iba en primaria y este, y de ahí, a raíz de todo esto, a mi papá le gustaba mucho el béisbol, encantaba, lo jugó. Entonces yo creo que fue el deporte que más entendí, que más comprendí. Sí, jugué el voleibol, pero esos deportes en conjunto son los que en realidad me gustan, pero el béisbol lo entiendo mucho. Y pues bueno, Patricio está dentro de la Liga Mexicana de Béisbol, dentro de la Selección Mexicana de Béisbol. ¿Y qué haces ahí en El Salvador? Dinos. Pues bueno, estamos aquí junto con todo el equipo hoy, en este momento y en este instante, pues celebrando la medalla de oro. Exactamente. Por primera vez en la historia, ajá, así es. Por primera vez en la historia, el béisbol consiguió la medalla, el béisbol mexicano, es decir, dentro de la Liga Mexicana conseguimos la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Exacto, exacto. En los Juegos Centroamericanos se supone que son deportes amateur, ¿no? Deportistas que no son profesionales, ¿o cómo es? No, no, no. No, de hecho todo lo contrario, ya tanto los Juegos Centroamericanos como los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, ya todo el ciclo olímpico o el llamado movimiento olímpico que inicia con Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos, ya los deportes de conjunto se juegan con deportistas profesionales, tanto el fútbol como el béisbol. El vólibol, de tener gente con ligas profesionales también aplica. No es que no vengan profesionales porque no esté permitido, sino porque muchas veces los clubes no los ceden, ¿no? Entonces a veces es una parte de que solamente el club está defendiendo su negocio. Nos pasa en el béisbol, este año fue un año excepcional en cuanto a la cooperación de los 18 clubes de la Liga Mexicana de Béisbol. Hicimos un equipo de verdad muy, muy completo en todos los sentidos. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, más que ser amatero, es más bien como que digamos que los atletas individuales, las disciplinas como clavados, como gimnasia, es un, digamos, es un estatus diferente al que tiene un deporte de conjunto como el béisbol o como lo que puede tener el fútbol, ¿no? O sea, el estatus de los deportes de conjunto es más, hay una profesionalización al respecto, ¿no? Entonces, no es que no sean profesionales, no es que no vivan de lo que hacen los atletas mexicanos, pero es un concepto o un modus distinto de cómo se maneja desde los deportes profesionales de equipo a los atletas individuales o también por equipo por otras disciplinas. Claro, claro, claro. Y tú, ¿desde cuándo estás metido en este deporte? Yo tengo, yo tengo en el béisbol muchísimo, San, yo tengo en el béisbol oficialmente, por así decirlo, por ahí 2009, 2008, estuve en varios lugares, he trabajado en varios, yo soy periodista de profesión, por así decirlo, yo estudié periodismo, yo este, yo estoy en la escuela de periodismo, Carlos Etienne García, de hecho, saludos ahí a toda la gente, este, yo, yo entré al mundo, yo, yo sí jugué, pero muy, muy, muy niño, o sea, muy, muy niño, en las pequeñas, no, nunca, nunca me interesé por ir más allá en cuanto a practicarlo, pero sí me gustaba estar metido en esto desde siempre, ¿no? Yo llegué a la liga mexicana de béisbol en 2014, más o menos, dos años en Washington, D.C., trabajé para un periódico allá cubriendo béisbol y otros deportes, luego regresé y llegué a la liga mexicana de béisbol y desde 2014 para acá he estado vinculado con la, ya sea con la, desde 2011 y luego 2014 ya, digamos, de una manera más directa, ¿no? O sea, ya vinculado con la oficina de la liga mexicana de béisbol, ¿no? Y, por supuesto, ahora los últimos dos años se ha dado la oportunidad de vincularnos también con selecciones nacionales y, pues bueno, ha sido, ha sido yo creo que la experiencia de mi vida, ¿no? Poder estar en selecciones nacionales, poder estar en, en representar a México, el, el buscar, generar, que la que compitamos en ese sentido y, y pues bueno, creo que hoy fue un paso, un paso grande, un paso muy importante, este, para, 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 para seguirle poniendo nuestro granito de arena al crecimiento del béisbol o al, o al resurgimiento, mejor dicho, ¿no? Porque bien lo dices, hubo una fernandomanía, hubo una época incluso mediados de siglo pasado que, que el béisbol era, era incluso superior o igual, al menos en popularidad al fútbol y yo creo que ahora con esto estamos buscando eso justamente, ¿no? Poner cada uno nuestro granito de arena en, en la, en el regreso o en la, en el, en que, en que la, en que la, en que el béisbol vuelva a los primeros planos como, como creo que está sucediendo afortunadamente. Exacto. Y, y más allá, por ejemplo, eh, quizá hoy un poquito, hay algunas altas esferas gubernamentales, le pongan ojo, pero ya existía, ¿no? Por ejemplo, este nuevo estadio, Alfredo Jarpelú, creo que también ha ayudado y ha dado como más, eh, que se vea más, ¿no? Y la gente, hay mayor público y va y asiste a ver estos partidos. Sí, sí, la verdad es que el estadio Alfredo Jarpelú en la Ciudad de México, Casa de los Diablos Rojos, así como otros parques de pelota a nivel, a nivel nacional, ¿no? Hay nuevos parques en Campeche, en Yucatán, bueno, en Campeche fue remodelación, en Tabasco prácticamente se hizo de cero, un estadio precioso en Monterrey, hubo una remodelación máxima, ahí es donde ha sido la gran mayoría de los Juegos Oficiales de Grandes Ligas, y el estadio Alfredo Jarpelú, que le ha dado una experiencia completamente diferente al béisbol, le ha dado una cara diferente para los jóvenes, de verdad, mis respetos para el Club Diablos Rojos, que ha hecho que el béisbol en la Ciudad de México como experiencia también resurja, ¿no? Más allá de lo deportivo, más allá de lo que vemos en el terreno deportivo. Exacto, y un poquito también, por ejemplo, en los estados, algunos sí son muy béisboleros, ¿no? Los tomateros, ¿no? Por ejemplo, en Sinaloa, en Juliacán. Sí, 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 tenemos estados. Sí, tú dime. Creo que un poquito también es ahorita el audio, se te perdió el audio. A ver si se vuelve a recuperar. Sí. Ahí está. Sí, como que se te, como que se te, ¿ahí me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 no, obviamente el béisbol también en México, tanto en el norte como en el sur, tiene sus, sus distintos representantes, ¿no? Y obviamente todo esto es un, tiene sus distintos representantes, pero quito aquí para la foto, disculpen. Entonces, tiene sus distintos representantes en diferentes, en diferentes, tanto al norte como al sur del país, ¿no? Entonces, tanto en Yucatán, como bien menciona, Sinaloa, Sonora, que parte es, son las zonas de donde son los, donde es el grueso de los peloteros, ¿no? Entonces, pues obviamente al ser, hacer un lugar donde, digamos, se une el grueso de los peloteros, es justamente donde más afición beisbolera hay, toda la parte del norte de Nuevo León, toda la parte del sur del país, ¿no? Veracruz, Veracruz, evidentemente grandísimos peloteros, ¿no? Yo creo que todo el país, se juega más beisbol y hay más beisbol de lo que la gente cree, mucho más beisbol de lo que la gente cree. O sea, a veces, a veces creemos que como lo único que pasa en los medios de comunicación es el fútbol, creemos que es lo único que existe o la gente cree que es lo único que hay y no es así, no es así, el país es enorme en cuanto a la cultura deportiva que tiene, es enorme en cuanto a la a la idiosincrasia de distintas disciplinas en todo el país, entonces, sí hay muy buena afición en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga Mexicana de Béisbol, que es la que cubre a nivel nacional toda, toda, digamos, todo el territorio como tal, Diablos Rojos, Tigres, Sultanes, para que el Beto retome de alguna manera ese protagonismo que creemos que va por bueno. Claro, claro, y es verdad, entonces lo que hace falta es un poco de mayor difusión, porque sí existe, sí existe, en realidad, pues muchos equipos, muchas ligas, incluso hasta estas ligas, pues no sé, en Ciudad Deportiva, en el Reynosa, ¿no?, aquí en la Ciudad de México, pero hay que darles mayor difusión, y creo que ahorita, por ejemplo, también Canal 11 le está dando ahí mayor difusión, algunos medios, ya hasta está entrando ciertos canales a cubrir este espacio, a cubrir el béisbol mexicano. Sí, ahí se cortó un poquito, se cortó en lo último, Arturo, perdón. Ya, que te decía que en realidad lo que hace falta es la difusión que le den aquí en México, porque sí existen muchas ligas, muchas ligas amateur, en Ciudad Deportiva, en el Reynosa, en muchos lugares de la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías, pero lo que falta, pues es como darle ese apoyo en cuanto a la comunicación o a la difusión. Sí, 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 definitivamente, definitivamente lo que hace falta es esa difusión, tratar de darle de alguna manera la posibilidad de que siga creciendo en todos los sentidos. Creo que creo que el talento existe, creo que el talento en la ciudad y en otras partes de la República existe, existe y está ahí, pero hay que apoyarlo y hay que y hay que y hay que buscar profesionalizarlo, porque si bien es un deporte profesional en la práctica en cuanto a lo que vaya, en cuanto a las ligas que tenemos deportivas de un alto nivel, por cierto, tanto la liga de verano evidentemente como en invierno se juega pelota profesional de alto nivel, sí quizás hace falta quizás hace falta profesionalizar el escauteo un poco más, profesionalizar el desarrollo de peloteo, ¿no? Y eso, pues es una labor que también nosotros como liga tenemos que que impulsar. Exactamente y aparte ahorita en este festejo ¿a quién fue a quien le ganaron para poder llevar la de oro? Ahí está, no sé si se escuchó Patricio, le ganamos que quedamos con marca y si te escuché, si te escuché, ¿me escuchas bien? Sí, sí, perfecto. Este, yo tengo, eh, yo tengo, digamos que nosotros estuvimos, fueron seis juegos, perdón, es que me están acá hablando, este, fueron, eh, jugamos seis juegos, ganamos cinco, perdimos uno, le ganamos el primer juego a Cuba, cuatro a cero, le ganamos el, el segundo, el segundo encuentro se lo ganamos a Nicaragua, siete cero, si no me equivoco, el tercer encuentro, a ver, déjame, te voy a decir el orden bien, es para que, quieres editar, aparte, este, el, el primer, el primer juego se lo ganamos a Dominicana, cuatro a cero, el segundo juego se lo ganamos a El Salvador, cuatro cero también, el tercer juego le ganamos a Nicaragua, siete a cero, el cuarto juego perdimos, perdimos con, 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 Dominicana seis dos, y, eh, posteriormente le ganamos a Puerto Rico cinco a cuatro, y finalmente le ganamos a Venezuela para quedar once a uno, para quedar hasta arriba en el standing, y quedarnos con la medalla de oro, no hubo un duelo de oro y plata, estaba planeado por un tema de lluvia, eh, no hubo una final, por así decirlo, ya las condiciones no permitieron que la juega, que la final, pudiera realizarse, y por eso se nos otorga a nosotros la medalla de oro para haber sido el mejor equipo durante la temporada regular. Ya, 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 y todavía van a estar un poquito más de tiempo ahí en El Salvador? No, 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 fin de semana. ¿Ustedes estuvieron en la inauguración? Sí, 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 algunos fuimos, otros no, es cuestión de ahí, pero sí, sí estuvimos, sí estuvimos presentes en la inauguración, en el desfile inaugural. Ya, oye, y también un poco, antes de que se me pase, Patricio está en la Liga Mexicana de Béisbol, en la Selección Mexicana de Béisbol, pero también estás en un canal, ¿no? Que hay por ahí que pude ver en tus redes y estás participando con un programa. Sí, sí, es un programa que es parte del proyecto de la Liga Mexicana de Béisbol, es un espacio oficial de la Liga Mexicana de Béisbol, se llama Clubhouse LMB, es un programa, es el programa oficial de la Liga Mexicana, encabezado el proyecto desde hace muchísimos años por Alberto Guadarrama, quien es el director de comunicación y marketing de la Liga. Obviamente es un espacio que se dedica precisamente a hablar de todo el acontecimiento que tiene que ver con Liga Mexicana de Béisbol, con Selección Nacional, con todo lo que tiene que ver con nuestro béisbol en esta etapa del año, que es principalmente de febrero a septiembre, más o menos, septiembre, principios de octubre. Y ya están entonces por terminar temporada, en términos de los Juegos y a descansar un poco. Ah, pues no, digo, ojalá fuera así, pero sí se baja un poco la carga en cuanto al día a día, en cuanto a la talacha día a día, digamos, de los Juegos, de la Liga per se, pero francamente sí creo que, sí pienso que a veces es más trabajo porque estás preparando la temporada, entonces hay que hacer varios ajustes, varios detalles, analizar varias situaciones, entonces, bueno, ahora sí que es trabajo todo el año, más talacha día a día, desvelada por la, cuando hay temporada, cuando hay temporadas son horarios un poquito más normales, más allá de la, de la carga laboral, ¿no? Entonces, lo que veo y lo que entiendo, que si hay una preparación, si hay un ciclo, pues, este, de formación competitiva, pero sí está bien organizada la Liga. Sí, claro, sí, sí, claro, es la Liga más antigua del mundo, es la Liga más antigua del país, perdón. Exactamente, porque también eso, que acaban de cumplir 98 años. Es la Liga más antigua de todo el país, incluyendo cualquier otra, el fútbol, básquetbol, cualquier otra liga que tú puedas decir, es la Liga más antigua, ¿no? Entonces, han sido 98 años de béisbol profesional en México, ¿no? Y, bueno, ahora ya está, ya la estructura ha cambiado para bien, ¿no? Exacto. ¿Quién inicia esta Liga? ¿Los Diablos Rojos? Ellos ya tienen más tiempo, ¿quién es el equipo más antiguo? El más antiguo, los más antiguos son, en este momento, de los que están, Sultanes de Monterrey, Diablos Rojos del México, el Águila de Veracruz, ¿no? Es un equipo también con bastante historia, con muchos años, Tecolotes de los dos Laredos, que por cierto, los Tecolotes es un equipo, es un caso muy interesante, no es el único equipo, es la única franquicia deportiva del mundo, de todo el mundo, que juega de local, tanto en Estados Unidos, como en México, es decir, en dos países diferentes. Entonces, esa es una situación muy particular, la de los Tecolotes, y pues bueno, hay varios equipos que tienen también historia, Unión Laguna, digo, pensando en los más antiguos Tigres, los Tigres, que si bien tienen un poquito menos de años en la historia, sabemos que la realidad Tigres-Diablos es la realidad más antigua, no la más antigua, porque la más antigua es Sultanes-Diablos, la más, digamos, como el clásico del béisbol nacional. Exacto, exacto, es lo que iba, a comentar un poquito como el clásico de Tigres contra Diablos Rojos del México, ¿no? Pero en ese antiguo estadio de los Diablos Rojos, ¿no? Allá en lo que hoy es el centro comercial. Así es, así es, sí, 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 no, bueno, ya, hoy día ya, ese pues es un centro comercial, después los Diablos y Tigres pasaron un pequeño lapso de tiempo a jugar al Foro Sol, bueno, los Toros Rojos tuvieron bastante tiempo más, Tigres solamente fue un año, después se mudó a Puebla, y después de Puebla se mudó a Cancún, y hoy día tienen ya bastantes años en Cancún. Oye, que de ahí forma parte también dentro de la directiva, o no sé, este Fernando Valenzuela. Fernando Valenzuela es el propietario de, es el propietario del Club Tigres de Quintana Roo. Ay, 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 fíjate, él se fue de, de, de su lugar hacia, hacia Cancún, un buen lugar que, que pudo escoger Fernando Valenzuela. Tú te mueves a lo regular, dentro de la Ciudad de México, o también estás en constante viaje con todos los de la Liga. No, estoy en la Ciudad de México normalmente, pero bueno, también hacemos viajes cuando hay Juego de Estrellas, cuando hay Serie del Rey, cuando hay otros, otros eventos, ¿no? Y bueno, cuando, cuando hay proyectos de elección nacional, pues evidentemente estamos como ahora, ¿no? Exacto. Y en esto, por ejemplo, también de los patrocinios, Patricio, un poquito, pues bueno, conocemos que, que Alfredo Harp, pues es como el señor béisbol, ¿no? Le encanta y está ahí, pero también hay muchos, yo creo, empresarios que les gusta el béisbol y que por ahí están también, este, con los equipos. Sí, 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 no, la verdad es que el apoyo al béisbol cada vez ha sido mucho más extenso en nuestro país, hemos, hemos crecido bastante en ese sentido, don Alfredo obviamente es un impulsor del béisbol, es un impulsor de su equipo, un impulsor del Salón de la Fama, del, del, del resurgimiento y de la, y de la nueva estructura del Salón de la Fama del béisbol mexicano en Monterrey, además de, bueno, de todo lo que sabe de béisbol y por supuesto todo lo que invierte en este deporte que es su pasión, ¿no? Entonces, también un reconocimiento grande para él, definitivamente, o sea, estamos hablando de, de uno de los, del, del principal, me atrevo a decir, sin temor de que, el principal impulsor del, del béisbol en este momento en el país, sin ni qué decirlo en la Ciudad de México, ¿no? Que es, que le ha dado este resurgimiento con el estadio Alfredo Harpelú justamente al béisbol en México. Sí, y aparte un estadio de verdad, muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, este, para que vayan a visitarlo y lo que pasa es que a veces, hasta que no vives el deporte ahí mismo, o sea, y lo ves en vivo, no lo disfrutas y te apasiona tanto, ¿no? Porque es diferente cuando lo ves a través de una pantalla o algo, estando ahí en vivo es otra cosa. Sí, definitivamente, definitivamente, el béisbol es una experiencia completa, hay para quien le gusta mucho la pelota, hay gente que desde que lleva su box score, que le gusta ir viendo el juego, jugada por jugada, picheo por picheo, es un deporte que a diferencia de otros deportes de conjunto no tiene un tiempo estipulado, ¿no? Sí, exacto. Ni un score estipulado para ganar, ni un nada, nada, es un deporte en el que solamente son nueve entradas hasta que no salgan los tres outs. Entonces, de cada entrada y 27 outs, exactamente. 27 outs. Entonces, pues siendo así, pues imagínate, o sea, es un deporte que, 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 por eso le llaman. El rey de los deportes que ya se los congeló, ahorita, ahorita vuelve otra vez la imagen, que es el rey de los deportes y es verdad, como dice, este, a ver si los oyes un poquito, Patricio, estás como, ahí estás ya, ahí estás nuevamente. Ok. Y decíamos, esto no termina hasta que termina. Exactamente, exactamente, ese es una de las, es lo bueno, ¿no? de, de este deporte. O sea, que, que no, 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 no estás apurado por el tiempo, no hay que voltear a ver el reloj, a ver cuánto falta y ver qué hacemos. No, 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 es salir al momento, al instante, vivir ese instante, el tiempo que te tome vivir ese instante. Sí, exacto. Aquí no hay menos tiempos, ni cuatro cuartos, ni nada. Exactamente, exactamente, y eso es, eso es, eso es lo mágico que tiene el béisbol, ¿no? Que, que te hace encarar tu responsabilidad, eh, a cuál, el tiempo que, que, que el que necesite, o el pitcher, o el bateador, ¿no? Y la emoción es constante, o sea, porque puede ser una cuenta llena, una casa llena, y viene el bateador y lo ponchan, y no se hace nada, o puede, y, y hace un hit, pero también puede, y, y un home run, o sea, aquí es impredecible, todo, puede suceder. Así es, así es, sí, la verdad es que es un deporte, eh, que tiene ese, esa, 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 esa pizca de, de emoción, que, que yo creo que ningún otro deporte lo tiene, francamente, no, no creo que, que ningún otro deporte te, te dé las emociones que te da este, francamente, digo, no, con todo respeto para todos los demás deportes, yo soy un aficionado a otros deportes también, no, no, no estoy peleado con ninguno, al contrario, ¿no? Pero, yo creo que difícilmente, difícilmente hay un deporte que te dé las emociones que te da este, definitivamente. Sí, sí, exactamente, eso, eso, eso es definitivo, y, y ahí entonces, pues bueno, eso es lo bonito contigo de, de niño, de todos modos, lo jugaste, digo, un poco, pero de niño ya te llamaba la atención, o cómo fue que llegaste al béisbol, ya nos dices, estudiaste la carrera de periodismo y de ahí te fue, pero cuál fue esa como, es que a veces la vida te lleva, a veces tú no te pones a, ¿no? O sea, dices, yo quiero ser el, no, a veces la vida es quien te pone, Sí, no, no, a veces la vida es quien te pone, pero también a veces hay que, hay que decirlo, también hay que, creo que yo, creo que he sido una persona, y, y eso es algo que, que yo creo que he sido muy afortunado con, con las posibilidades que se me han presentado en la vida, muy, muy afortunado, pienso en lo personal que, en el momento justo, a la hora exacta, eh, la verdad es que he sido, he sido un privilegiado con todo lo que he tenido, con todas las oportunidades que he recibido, para, para sobresalir, eh, en este deporte, y así fue, al principio, y así fue desde el día uno, yo llegué a hacer prácticas a Diablos Rojos, Diablos Rojos me permitieron, estar haciendo prácticas, te estoy hablando de dos, tiempo ya, y, este, y a partir de ahí, se hizo todo, o sea, seguimos, de ahí fui, estuve un tiempo en un diario deportivo, en la Ciudad de México, estuve en el Deportivo Récord, después me fui a, 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 si no me equivoco, de ahí fui a Reynosa, Los Broncos, como jefe de prensa, y stringer de Broncos, luego de ahí me fui a Estados Unidos, estuve dos años en Washington DC, trabajando para un periódico allá, eh, cubriendo varias fuentes, no solamente la de béisbol, cubriendo varios, varios deportes, y, pero bueno, siempre fue el béisbol mi, mi parte principal, ¿no? Y ya, pues a partir, o sea, de a partir de regresar a Liga Mexicana, y una vez que regresé a la Liga Mexicana, pues bueno, ahí fue donde, digamos que, que ya entré de lleno al tema, dejé un poco, no es que lo haya hecho a un lado, pero bueno, las circunstancias me llevaron a que el periodismo lo, lo fuera, dejando un poco más ajo, y ya me metía cuestiones más operativas, más administrativas, más deportivas, ¿no? Y bueno, pues de ahí para acá, eh, en Liga Mexicana, hasta la fecha, pasé, tuve una etapa en Diablos Rojos del México, también, eh, de un par de años, y posteriormente regresé a la Liga Mexicana de béisbol, que fue cuando regresé, cuando surgen los proyectos profesionales, los proyectos de selección. Ya, 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 sí, porque ahorita estás manejando la parte operativa de ahí de la Liga, ¿no? Sí, sí, todo lo que tiene que ver con operaciones deportivas, toda la parte de operación deportiva, toda la parte de operación deportiva. Ya, ya, que es, que es, este, pues pesada, ¿no? Dura la talacha. Sí, 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 pues son altas y bajas de peloteros, verificación de contratos, eh, todo lo que tiene que ver con, con el cumplimiento del reglamento en este sentido, eh, de manera particular, un poco la parte estadística, eh, todo, toda esa parte. Ya. Y todo lo que tiene que ver con la parte deportiva, ¿no? Que, cuyo director deportivo es Gabriel, Gabriel Medina, eh, digamos que yo estoy, eh, al tanto precisamente de apoyarlo a él en cuanto al cumplimiento de toda la parte operativa de la Liga en materia deportiva. Ya, 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 y también un poco, pues a veces dices, ¿qué tan diferente puede ser la Liga Mexicana de Béisbol? Pues como allá en el país vecino del norte, ¿no? Este, pues sí, ellos tienen mucha más experiencia en el béisbol, es más fuerte allá en el deporte del béisbol, tanto el americano, el basquetbol y el béisbol, creo que forman parte importante, pero por ejemplo con un Yankee Stadium, o no sé, estos grandes estadios que hay allí por allá, ahí vamos de todos nosotros poco a poco, digo, ya un, este, el estadio Alfredo Jarpelú, pues ya está a la altura, ¿no? El de los Sultales, por ejemplo, ya está a la altura de algunos de por allá. No, 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 y sí, realmente en cuanto a infraestructura, grandes ligas, infraestructura y en la parte deportiva también, pues está, son el béisbol a seguir, por así decirlo, ¿no? Son el béisbol superior, al menos en cuestión de mercadotecnia y en cuestión de infraestructura, y por supuesto, en dentro del terreno de juego, ¿no? Pero, pero hay que ver que hay muchos lugares, muchos países del mundo donde se juega muy buen béisbol, o sea, está Japón, Corea, está, que tienen ligas de muy alto nivel, Taiwán, China, Taipei, que también tiene una, una liga muy competitiva, que se juega a la par nuestra, nosotros mismos, en el invierno está Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, el mismo México, que también tiene una liga invernal, creo que es, sí, sí, evidentemente grandes ligas, es como el ejemplo a seguir en todos los sentidos, es al que todo el mundo emula, de alguna manera, pero también hay que decirlo, Japón, Corea tiene una identidad muy, muy, tiene una identidad propia muy buena, tienen una, un béisbol muy a su manera, los japoneses son muy disciplinados, de por sí, en la, en su, en su vida cotidiana, cuando los ves jugar pelota, es increíble la manera en que juegan pelota, que juegan béisbol, es, es, la disciplina, es, es, es increíble, ahora tenemos a Shohei Otani, por ejemplo, que es un pelotero, que además de ser bateador, que además de ser jugador de posición, es, pichea, lanza, entonces, eso que ya no se ve mucho, que se ve ya allá en las épocas de, de los 50, de los 40, de los 100, resulta que, que se vuelve a dar, ¿no? O incluso antes, y, pues bueno, es un fenómeno, pero bueno, en general, creo que el béisbol ha tenido esa, si bien Estados Unidos bien lo dice, sí, y estoy de acuerdo, grandes ligas obviamente es el, es la punta de lanza, ¿no? Pero, también cada país con su identidad, ha logrado encontrarle el modo, a su manera, hacer béisbol, a su manera, de hacerlo atractivo, ¿no? Exacto, sí, exacto, y, y ahí por ejemplo, bueno, era la contratación, por ejemplo, las grandes ligas, de estos peloteros, pues venezolanos, puertorriqueños, Costa Rica, quizá, Cuba, México, eran pocos, ¿no? Pero ahora cada vez se va volviendo, pues más, como dices, la parte asiática, también los ves ya, ya en los equipos, y este, ya se está, el conjunto, ya es, en muchas nacionalidades. Sí, 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 ya, ya es, como todo el deporte en Estados Unidos, el béisbol no es la excepción, es un deporte completamente cosmopolita, ¿no? O sea, ya, ya es otro, otro tipo de, de visión que se tiene sobre este, hay veces que hay un equipo en grandes ligas, que tiene un line-up, que no son, que ninguno nació en Estados Unidos, que todos son, de las nacionalidades que dices, más japoneses, más coreanos, entonces, ya es una globalización muy importante en el tema de béisbol, y se nota mucho en grandes ligas, en grandes ligas principalmente es donde vemos esto. Y un poquito del tema, esto también, ahorita que recordé, hace poquito, es que empezó, esta parte de México, que si eran mexicanos, que si no, no, este, eso me olvidó, el apellido de esta persona, que si había ganado o no México, pero que en realidad no eran como que mexicanos 100%, ¿no? Si lo, no sé, hubo ahí como una, una discusión, una polémica en cuanto a eso. Pues no, no recuerdo ninguna polémica negativa, o sea, no recuerdo ningún tema negativo, si te fijas aquí en Arrandia Rosarena, ¿te lo fijas? Exactamente, exactamente. Ahorita tuvimos, ahorita tuvimos a dos peloteos también, que no nacieron en México, que estuvieron con nosotros, Rainel Rosario y tu Joana el Negrín, que se entregaron igual, o más, que muchos mexicanos, o sea, yo creo que esa parte, yo creo que no podemos nosotros juzgar quién es más mexicano que otro, si tú tienes un pasaporte mexicano, eres mexicano y listo, no tenemos por qué nosotros juzgar esa parte. Ahora, esta selección tuvo jugadores mexicanos muy talentosos, no hubo necesidad de más gente que no nació en México, porque la gente que nació en México y estuvo en esta selección, sacó la casta, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que esa parte es importante, yo pienso que más bien, o sea, yo, yo, yo te aseguro, que si hubiera un tipo como Randy Arrozarena, o a la parte de su nivel, en el fútbol, no pensarían dos veces en llamar a la selección nacional, ¿no? O sea, yo creo que ahí es más un tema, los que niegan esa parte, y la gente, los accionados que están muy negados en el fútbol, al tema de los naturalizados, de los nacionalizados, de los jugadores de doble nacionalidad, es porque, con todo respeto, esos jugadores que han querido llamar a la selección para complementar la selección nacional, no han tenido un nivel óptimo, es al revés, más bien, van a la selección mexicana porque no tuvieron posibilidad de ser seleccionados en su país, ¿no? Es como su segunda opción. Randy Arrozarena, Rainel Rosario, que está aquí con nosotros, Joan El Negrín, otros peloteros de doble nacionalidad, han estado, han estado, realmente, han estado, ha sido su primera opción la selección nacional, ha sido su primera opción la selección nacional, entonces, pues entonces hay que decirlo tal cual, en el béisbol hemos tenido esa dicha, esa suerte, de que los peloteros que han sido, que no han nacido en México, pero que han estado seleccionados, han manejado a México como su primera opción, como su primera opción, y no como la segunda, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que provoca, un poco de disgusto, un poco de angustia, en otros deportes, porque dicen, ¿cómo es posible que traiga un extranjero? No, 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 es que el pelotero tiene la posibilidad, por, por ley, de jugar para México, ser mexicano, tener pasaporte mexicano, y decidir hacerlo por México, antes que Cuba, por ejemplo, en este caso de Arrozarena, pues entonces, bienvenido, ¿no? Yo sé que en el fútbol, hay un tipo, hay cierto recelo por esa situación, porque la selección mexicana, para el extranjero, para el naturalista, es su segunda opción, para el mexicano, o para el que puede jugar por México, en el béisbol, México es su primera opción, y se ha notado, en el nivel y en lo que ha sucedido. No, pues, qué bueno, qué bueno, y yo quería un poco hacer esta entrevista, a ver qué te había dicho, por esta adrenalina, que ustedes tienen ahorita al jugar, al haber ganado, pues esta medalla de oro, que debe de ser también, pues bueno, el resultado, ¿no? Un poquito, Patricio, eso de que digan lo que digan, ahí está el resultado, y son, pues, campeones. Así es, así es, la verdad es que estamos muy contentos, fue un tremendo grupo, es un equipo de verdad impresionante, estamos haciendo historia, en el béisbol mexicano, esta es una selección histórica, es la selección que logró la medalla de oro, por primera vez, en tantos años, y en tantas ediciones de juegos centroamericanos, México consiguió una medalla de oro, por primera vez, entonces, tenemos que destacarlo, hay que gritarlo, hay que presumirlo, no por un tema de, porque es una historia para contarse, ¿no? La historia del equipo mexicano de béisbol, de los juegos centroamericanos, que logró por primera ocasión, la medalla de oro, en la justa para el país, ¿no? Claro, claro, claro que sí, pues bueno, disfrútenlo, ustedes todavía están en El Salvador, en la noche regresan, pero este, esto los están transmitiendo, en el canal este, que mencionas, donde tienes el programa, ¿verdad? Sí, sí, tengo entendido, tengo entendido que sí, que se está transmitiendo a través de High Sports, a través de High Sports, todos los juegos centroamericanos, tuvieron toda la cobertura del béisbol, sé que en imagen, televisión también, en claro, en TVC Deportes, hay varias televisión, hay que estar transmitiendo todo el evento. Sí, es verdad, es verdad, de Claro Sports, hay que tomarlo en cuenta, y pues de verdad, muchísimas gracias, porque después de todo, estuvimos casi como una semana batallando, pero se dan las cosas, como dices, justo en el momento adecuado, ¿no? Hay preciso, y por eso te dije, me espero, porque van a ganar la de oro, y entonces mejor me espero, para que transmitamos esa energía positiva. Así es, así es, pues bueno Arturo, pues no, muchas gracias de verdad, por el espacio, te agradezco mucho la llamada, y bueno, sobre todo está, este espacio está, y pues bueno, simplemente, pues agradecerte, y cualquier cosa, de verdad, estamos a la hora. No, gracias a ti, por el tiempo, por darte este espacio, felicítame a todos los muchachos, y pues aquí seguimos, de tu parte, claro, claro que sí, gracias, y aquí también es un espacio abierto, para la liga, para la selección, para lo que quieras, eso sí está, totalmente, estoy dispuesto. Perfecto, muchas gracias Arturo. Gracias, y nosotros nos vemos la próxima semana amigos, pues bueno, con otro programa, de Crónicas de Banqueta Presenta. A disfrutar, Patricio, cuídense mucho. Así será, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.